Mucha atención, tenemos mucha más información sobre Venezuela, de último minuto. Altos mandos militares de Nicolás Maduro están sin dinero y se preparan para realizar un acuerdo con los Estados Unidos. Dinero de fuentes ilícitas se ha hecho indispensable para garantizar la fidelidad de los altos mandos militares. El Comando Sur lo sabe y es por ello que le han puesto más trabas a las operaciones ilícitas del régimen de Nicolás Maduro. Maduro había configurado los poderes públicos para que estén controlados por algunos de sus aliados, por lo menos el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y Consejo Nacional Electoral. Ahora todos son sancionados e incluso algunos buscados para ser apresados y llevados a la justicia de Estados Unidos. Ese es el caso de Michael Moreno y otros más. Pero ahora no hay dinero ni de las arcas públicas ni de los negocios ilícitos para que Nicolás Maduro pueda seguir manteniendo la estructura criminal y militar que estaba sosteniéndolo en el poder. Maduro está intentando resistir las operaciones del Comando Sur, culpables de que lo que le financiaba su estancia en el poder. La cúpula de los altos rangos militares no está contenta. No reciben su dinero, el cual es convertido cuando es recibido en lealtad. Sin la lealtad, todo se convierte en una nebulosa situación en donde los militares ya no tienen por qué defender a Nicolás Maduro. Todo se hace por dinero y por negocio. Cada quien podría entonces cerrar filas y preocuparse por lo suyo o realizar pequeños negocios individuales. O sea, independizarse del negocio ilícito de Nicolás Maduro. Eso es lo que se ha visto en otros grupos criminales de otros países que lucran con esta mercancía ilícita. Cuando se ven afectados, intentan buscar su propio bien, se alejan e incluso podrían incluso hasta entregar a Nicolás Maduro o simplemente no seguir defendiéndolo. Juan Guaidó se ha encargado de proteger mientras los dineros de los venezolanos junto a Estados Unidos. Ya un juez de Delaware otorgó a Guaidó el poder de Sid. Un juez británico otorgó los mil millones de dólares en oro al poder de Juan Guaidó, negándoselo a Nicolás Maduro. Mientras tanto, Maduro solo intenta mantenerse en el poder con dinero de la corrupción, el campo minero, el oro que aún pueden sustraer. Pero eso se está acabando también. Irán, Cuba, Rusia y China, junto a los grupos rebeldes, están desangrando todo lo que queda de Venezuela. Y Nicolás Maduro ya no tiene de dónde pellizcar más dinero. Se queda sin dinero y sin poder pagarle a los altos mandos militares. He allí cuando Washington aprovecha las conversaciones con militares que se producen desde la Casa Blanca para pactar una salida de Nicolás Maduro que les proporcione a ellos una seguridad económica. ¿Es tan difícil para Nicolás Maduro entender que su poder ha terminado? Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.